Bueno, esta denuncia es gravísima porque hablamos de la circulación presumiblemente de medicamentos, específicamente el mía Solán falso. Exactamente. Tema que, bueno, vamos a abordar ya con la directora técnica de KINFAM, Laura Ramírez. Directora, gracias por su tiempo. Buen día. Buen día. ¿Cómo estás, Alexi? ¿Cómo estás, Sol? Muy bien. Bueno, queremos ahondar en detalles con respecto a esta situación preocupante, ¿la verdad, directora? Asimismo, preocupante y en realidad una tristeza con toda la crisis que estamos teniendo para que pasen estas cosas. ¿Cómo uno puede percatarse, yendo a lo básico, doctora, de que está adquiriendo un medicamento falsificado y específicamente esta droga? Nosotros tuvimos notificaciones de reclamos en el área de farmacovigilancia, entonces ahí pudimos nosotros detectar durante una investigación cuáles eran las diferencias de nuestro producto original que tenemos en contramuestra con lo que se estaba comercializando en Ciudad del Este. Entonces, a raíz de eso sale el comunicado que se vio en las redes y en los distintos canales, vamos a decir, sobre todo en las etiquetas. Entonces, como ya indiqué, el CEDAN-COR con su marca registrada, que no tiene el falsificado, este lote fue fabricado exclusivamente para el IPS, entonces no debería estar comercializándose, tanto ni en farmacias, ni en hospitales privados, no debería de haber. Y eso es básicamente lo que nosotros nos alertó para que podamos sacar este comunicado. Y también estaba teniendo una solución blanquecina. Veamos unos detalles bastante específicos, como las letras, los detalles, si es que nos puede explicar eso. Así la gente, obviamente, al acceder a esto, se percata de ese detalle. Claro, tener en cuenta sobre todo que todos los medicamentos deben ser comprados por farmacias habilitadas. En el caso de que, como ya hay una alerta, verificar la etiqueta y tener en cuenta estos puntos que nosotros sacamos en los comunicados. Que el CEDAN-COR original tiene una R en la parte final de la marca registrada, el activo está escrito de manera correcta, es con M y no con N, como está en el producto falsificado. Y el uso exclusivo del IPS, como le indiqué, este lote no debería estar comercializándose. Y como verán, el producto que se está comercializando no tiene luego uso exclusivo. Doctora, ¿se tiene conocimiento de que esta droga pudo haberse suministrado a algún paciente? No tuvimos la notificación de que se administró justamente porque las licenciadas de los médicos, al tener una coloración blanca, ya no le administraron al paciente. Y eso me indicaron ellos que lo triste era eso, que ellos se van y le piden, o sea, le dan la receta para que vuelvan a comprar otros productos para colocarle a su paciente. ¿Estas denuncias se registraron en el este del país, en otros puntos también? Estuvimos en Asunción y también en Ciudad del Este. Por eso nos vimos obligados a sacar ese comunicado también para advertir a la población. Doctora, al tratarse de un medicamento falsificado, podemos presumir que en su interior no existe la misma droga, podría ser cualquier otra cosa. ¿Podría tratarse de la droga solamente utilizando la marca de ustedes? Puede ser, o sea, no estamos seguros de qué tiene adentro el producto, pero nuestro producto es estable, es una solución incolora, no presenta la solución blanquecina que se estaban quejando. Entonces, nosotros aseguramos que nuestro producto sí está bien. ¿Cómo pueden hacer las personas para denunciar, para de alguna manera hacer llegar esta denuncia de este caso, de estos casos? Sí. Pueden comunicarse a Quimfa, pueden comunicarse también al Ministerio, al Departamento, a la Dirección Nacional de Vigilidad Sanitaria, al Departamento de Farmacovigilancia. Ellos sí o sí nos comunican a nosotros o las redes de Quimfa. O sea, en el comunicado pusimos luego los números, los correos para que, por favor, necesitamos que nos informen. O sea, toda notificación es importante para nosotros. Doctora, gracias a eso se detectan estas cosas. ¿Estas muestras serán sometidas a un análisis, una inspección? Sí, claro que sí. ¿Y la denuncia contra la farmacia que intentó comercializarla, los pacientes que adquirieron la droga, tienen que dar la trazabilidad de la misma? ¿Cómo viene la mano con respecto a eso? Porque es grave. Puede haber más de esto circulando. Bueno, estamos viendo con nosotros los abogados. Ahora yo termino todas las entrevistas y me tengo que reunir con los abogados también para poder determinar y ver. Ya estamos también detrás de las muestras que están en Ciudad del Este. Y obviamente nosotros igual, de todos modos, por seguridad, nosotros enviamos nuestro producto a un laboratorio oficial, autorizado por el Ministerio. El producto se encuentra de forma correcta. Pero sí, una vez que tengamos nosotros la muestra física, vamos a enviar a analizar. Directora, bueno, vamos a estar pendientes. Sí, una consulta más, directora. Hay una intervención de la Fiscalía, sumonemos que es la de marcas, pero también una cuestión sanitaria de por medio. No, no, sí, perdón. Nosotros ya comunicamos a Vigilante Sanitaria, comunicamos también a la Senado y también ya estamos en trámites para la Fiscalía. Bueno, directora, estaremos pendientes a cuáles son las novedades con los estudios y, bueno, y el seguimiento de este caso que registramos muy delicado y le pedimos a la ciudadanía estar en alerta. Sí, muchísimas gracias. Gracias. La directora técnica de Quimfa, Laura Ramírez. Bueno, cambiamos radicalmente.